Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Teotec y el día de hoy vamos a aprender a cómo sumar automáticamente en tu documento Word, con una pequeña fórmula es posible realizarlo en Word, bien vamos a comenzar con esto miren voy a dejar un poquito y lo primero que nosotros que tenemos necesariamente que hacer es una tabla miren yo voy acá a insertar voy a dar un clic en insertar y vamos a crear miren una tabla en realidad según su necesidad yo lo voy a poner hasta acá por ejemplo no miren de tal manera ok voy a poner datos voy a poner datos aleatorios cualquier dato para sumar por ejemplo de 40 50 60 10 10 y vamos a poner por ejemplo por acá 20 ok bien los datos que vamos a sumar de manera automática están acá al centro ahora se van a dar cuenta porque lo estoy poniendo al centro que miren lo voy a alinear inicio le voy a poner al centro y le voy a cambiar el colorcito para que se distinga bien ok ahí lo tenemos bien lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente yo voy a sumar estas dos celdas ok estas dos celdas entonces qué hacemos miren nos situamos en realidad puedo sumarlo tanto arriba acá arriba puedo sumarlo a la izquierda o también lo puedo sumar a la derecha ok de derecha a izquierda perdón o de izquierda a derecha o también lo puedo sumar abajo es por eso que los datos lo estoy poniendo al centro para que ustedes diferencien bien ahora si viene lo interesante como sumamos miren facilísimo damos un clic en la celda que queremos el resultado en este caso a la derecha y nos vamos acá donde dice disposición ok un clic en disposición en algunas versiones no aparece disposición sino aparece el nombre de presentación si lo ven como presentación o lo ven como disposición da lo mismo es el mismo camino gay le damos un clic acá en disposición miren les aparecen más herramientas si yo quisiera alinearlo tanto vertical como horizontal vuelvo a seleccionar todo y lo pongo acá ok mejor selecciono todo para que los todos los datos estén en el centro bien ahora sí miren me sitúo en la celda que quiero resultado ya sé que es de derecha a izquierda no porque los datos están a la izquierda un clic acá entonces miren en disposición a la derecha vas a buscar esta opción que dice fórmula ok vamos a dar un clic en fórmula les va a saltar esta ventanita miren les va a saltar esta ventanita y automáticamente fíjense acá que aparece la fórmula zoom ok y left este left significa que va a sumar a la izquierda o sea los datos que están a la izquierda pongo en aceptar y miren me arrojo un error este error en realidad lo estoy provocando para que ustedes sepan qué hacer si les sale este error ok miren acá dice especificación de carácter no válida esto sucede básicamente por el formato de moneda que tienes en tu en tu windows para que pueda funcionar lo tienes que cambiar a signo dólar ok lo vamos a cambiar al dólar cómo hacemos eso miren nos situamos en nuestro equipo de windows acá en la barrita de buscar vamos a poner por acá panel de control ok panel de control control presionamos enter les va a saltar esta ventanita luego de eso vamos a buscar reloj y región acá reloj y región un clic acá les va a saltar esta nueva ventana y un clic acá donde dice cambiar formatos de fecha hora o número un clic acá luego de eso miren que ahora tenemos ahora tenemos esta ventanita flotante vamos a darle un clic donde dice configuración adicional un clic acá les va a saltar otra ventanita acá ya terminamos y vamos a ir donde dice moneda un clic en moneda miren símbolo de moneda vamos a buscar acá el dólar ok si buscamos el dólar y simplemente aceptamos y aceptamos ahora sí eso es todo tendríamos que volver a poner la fórmula miren cerramos nos vamos a fórmula y miren aceptamos quiero que observen que ahora les aparece el número 30 bien miren esta fórmula funciona de la siguiente manera yo lo voy a poner un blog de notas para que me entienda ok ponen igual miren pone igual llamamos acá a la función es uno la que estamos utilizando que es de sumar y vamos a poner si es miren si los datos están a la izquierda ponemos left ok ponemos left vamos a poner igual esto es a la izquierda como estamos observando acá miren los datos están a la izquierda y el resultado a la derecha no los datos a la izquierda si te sitúan 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 si te sitúas prácticamente acá le voy a cambiar de color miren acá en este color amarillo donde estoy situado entonces la fórmula va a ser zoom pero esta vez está los datos donde están a la derecha y ponemos el ride no que es vendría a ser en español derecha aunque se escribe ride o como lo están observando no entonces los datos estarían a la derecha aunque me a veces la fórmula lo detecta de manera manual pero ustedes necesitan saber esto miren ya vamos a seleccionar nos vamos nuevamente a disposición y por acá no nos vamos a fórmula ok un clic en fórmula ahora sí miren no lo ha detectado no lo detectó ok entonces ponemos un abrimos paréntesis y ponemos acá derecha que vendría a ser el ray no ahí lo tenemos se escribe rig ok tal y como estamos observando miren su abrimos paréntesis y ride aceptamos y miren pero ojo 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 como pueden observar me está sumando 1 2 y 3 todo lo que está a la derecha bien solamente para este ejemplo va a ocurrir esto para que sepan ok todos los datos que está a la derecha me va a sumar de manera automática ok lo mismo hacemos con las demás celdas y miren qué pasa si quiero sumar todo lo que está abajo ok miren todo lo que está abajo voy a sumar entonces miren entonces vamos a poner igual vamos a poner la función suma abrimos paréntesis sum se escribe sum y en este caso vamos a poner below ok se escribe below así como lo estamos observando esto vendría a ser que te sume todo lo que está abajo ok below todo lo que está abajo below ahora sí miren venimos acá nos vamos nuevamente pestañita disposición nos vamos a fórmula y miren otra vez acá vamos a poner zoom vamos a poner zoom abrimos paréntesis y ponemos below ok cerramos paréntesis simplemente aceptamos y miren me suma todo lo que está abajo 10 más 40 bueno acá tenemos 60 más 40 100 110 y 120 ok si queremos sumar todo lo que está encima todo lo que está arriba miren acá va a ser 120 más 120 240 no si queremos sumar todo lo que está encima simplemente miren vamos a poner igual y vamos a poner la función suma abrimos paréntesis y vamos a poner above above se escribe ok above 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 y esto vendría a ser todo lo que está encima 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 o arriba no entonces ya sabemos miren las cuatro funciones con diferentes propiedades no zoom left y te suma lo que está a la izquierda zoom right te suma lo que está a la derecha zoom below lo que está abajo y zoom above lo que está encima vamos a probarlo miren sub con sub above ok vamos a venir acá no se olviden 120 más 120 más 120 240 nos vamos a fórmula un clic en fórmula le salta la miren ya esto les detecta de manera automática miren ahí está above les detecta de manera automática porque lo tradicional siempre sumar abajo el resultado abajo o si no el resultado a la derecha ok le damos en aceptar miren ahí está 240 así de simple y así de sencillo no si quisieran cambiar de forma de fórmula miren si quisieran cambiar de fórmula nos vamos a fórmula acá miren acá hay una serie de fórmulas que simplemente con leerlo muchas veces nos pueden ser útil ok hay una serie de funciones acá para que ustedes lo puedan utilizar voy a crear más vídeos utilizando algunas de las otras fórmulas o funciones que tenemos acá para las personas interesadas ok el link te lo voy a dejar abajo si gustas bájate despliega un poquito en la descripción y ahí vas a encontrar el link de las demás fórmulas bien simplemente aceptamos y ya tenemos la suma automática la suma automática de nuestros valores bien eso sería todo si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta si deseas algún vídeo que haga puedes comentar puedes comentar acá abajo coméntame para leerte y así ayudarte a responderte no yo me voy yo me voy a quedar hasta acá no se olviden de suscribirse al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima y